¡Avamos! ¡Avamos! ¡Listo, hijo de tu puta madre! ¡Obvio, cabrón! ¡Dale! ¡A papearla! ¡Pobre pendejo! ¡Te dicen, güey! ¡Me caen! ¡Pobre pendejo! ¡Vengo a hacer ejercicio, güey! ¡Sí, la madre! ¿Ah? ¿Qué? No se vale. ¿Eh? ¡Ave, ya, modo serio! ¡Modo razón! ¡Pueda mentis! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Qué, qué! ¡Venga, mientras tu tío te... ¡Tu tío te coge, güey! ¡Ah! ¡No te viste! ¡Póngase, verga! ¡Póngase, verga! ¡Papiada! 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 ¡Ya, la verga! ¡Ya! ¡Te voy a mandar a chingar tu puta! ¡Pum! ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos pone atrás de un muro, güey! ¡Pum! 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 ¡Ya se me siento satisfecho, güey! ¡Ya se está campeando! ¡Ya, güey! ¡Púntele bien! ¡Aaah! ¡Ya piqué! Piñche picazón, güey, no malos si no me lo sabes apuntar, güey! Me va... Me va a lucir... ... la última kill con cuchillo, güey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Taco con puro cuchillo, cabrón! ¡Gracias!